Quiero enseñarte cómo puedes hacer para tener unas hermosas uñas como esta, hacértela tú misma y ahorrarte el dinero del salón con este super kit que lo compré en Amazon que trae todo lo necesario y no necesita ninguna herramienta adicional para hacerte tus uñas en casa. Ya mismo te muestro. El primer paso es con alcohol eliminar el exceso de acetona de tu última retirada, evitar lavar tu uña con agua antes de colocar el producto. El segundo paso es limar tu uña con esta piedra que la trae tu kit y eliminar todo el exceso del color anterior y eliminar un poco el brillo natural de tu uña. El tercer paso es colocar una capa, una capa delgada de la base en toda tu uña. Asegúrate de llegar a los bordes. El tercer paso es colocar tu uña de forma diagonal en el polvo. Esperar tres segundos y retirar. Sacudir tu uña y eliminar el exceso de polvo sin tocarlo. Espera un minuto y con la brocha elimina el exceso de polvo de tu uña. Repite otra base, otra vez colocarte la base. Y colócala de manera diagonal en el polvo por aproximadamente tres segundos. Lo retira y sacudes el exceso. Espera un minuto y retira el exceso de polvo suavecito con la brocha. Si quieres que tu uña sea un poco más gruesa, puedes repetir los pasos anteriores y darte una tercera capa. Elimina nuevamente el exceso de polvo de tu uña. Y en este paso vamos a colocar el activador en toda la uña. Esperamos un minuto más. Luego colocas el gel top en toda tu uña y espera un minuto. Luego de un minuto, te das una segunda capa del top. Luego de tres o cuatro minutos, te lava la mano con agua solamente. No utilices jabón. Yo voy a esperar a hacerme todas las demás uñas para lavarme la junta. Si sientes que quedaron algunos truquitos como que no están nivelados, lo puedes rebajar con la lima un poquito antes de colocarle el top. Con la lima y con esta. Hasta llevarla donde tú quieras. Y finalmente coloca un hidratante para cutículas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!